Bueno, pues estamos aquí en Valencia, ya en Valencia, hemos vuelto a Galicia de veranear, ya tengo cole y hemos aprovechado este fin de semana y hemos levantado esta piedra al lado de una charca y hemos encontrado un sapito partero. La charca está justo al lado y está lleno de huevos de partero. Hemos visto una rana común enorme y después muchas ranas pequeñitas y todo. Bueno, ha sido un día que hemos visto de todo. Hemos visto mantis, hemos visto zorros, cosa que me dejó impresionado. Acabamos de ver la rana y aquí está la charca, justo al lado, justito aquí, con un montón de renacuajos de sapo partero. Un montón de grandes, de una subespecie especial. Y bueno, vamos a ver si encontramos algún sapo partero por aquí también en estas piedras. Ahora se ha metido por aquí. Voy a intentar sacarlo. Es que es muy pequeñín y hay que tener mucho cuidado porque los sapos parteros están en peligro de extinción, lo que se dice. A ver si consigo sacar a este pequeñín de aquí. Aquí está, cubierto de tierra. Es un sapito que no le gusta para nada el agua. Una vez sale del agua, cuando es así de pequeño, ya no vuelve a entrar salvo para aparearse. Y eso tampoco lo hace durante mucho tiempo porque, como ya sabéis, los machos de sapo partero llevan los huevos durante el ciclo reproductor y después los depositan en el agua cuando van a eclosionar. Es un sapito súper bonito, que yo tengo ya vídeo de él, pero lo he hecho en Francia y es una subespecie diferente. A la de aquí, pues estoy súper contento con este día. Estábamos buscando unas culebras que no hemos podido encontrar. Se me resisten ahí los ofidios, los ofidios, las serpientes, se me resisten. Pero bueno, hemos encontrado este sapito partero. A ver si hay más y enseño uno más grande porque este es muy pequeñito. Y dos zorros. Zorros súper bonitos. Y estamos a... Échale 20 minutos de mi casa. Pues aquí, otro sapito partero. Otro sapito partero que también es pequeñín, pero es, según mi gusto y el de mi padre, bastante más bonito. Es más oscuro y tiene más manchitas. Cosa que lo hace más, de alguna manera más bonito, diría yo. Pues es todavía casi un... Es un metamórfico, diría yo. Porque mirad esa minicolilla oscura que tiene. Todavía es un metamórfico. O sea, todavía tiene una minicola y es enano. Y comparado con los que yo vi en Francia, es tres veces más pequeño o algo así. La rana no tengo ni idea de dónde se ha metido, pero es que era más grande que mi mano. Bueno, sin piernas estiradas, o sea, ha hecho una pelota. Bueno, pues ahora lo vamos a soltar... ¡Ay! Madre mía, qué salto ha dado. Rapidísimo. Pues ahí se mete en su hierbita. Y... Lo dejamos en paz. Go. Si, vamos. Si, vamos. Habermos. Gracias.